Hace un tiempo fui a casa de mis amigos y lleve 5 paquetes de 24 packs de óxido nitroso y un dispensador de nata montada de medio litro que compré por internet. Inhalamos unas dos cajas antes de que uno de nuestros amigos viniera acompañado de tres de sus amigos. Estábamos puestos y felices y decidimos dejar que estos chicos participaran en la experiencia del nitroso. Los chicos que trajo mi amigo nunca habían probado el óxido nitroso antes, pero el resto de nosotros lo habíamos hecho muchas, muchas veces. Dividí las cajas que quedaban y comencé la rotación. Les informé de que para conseguir los mejores resultados debían abrir dos o tres a la vez y luego darle tres grandes caladas una tras otra. Ver las reacciones de los novatos fue muy divertido. Me estaba riendo de ellos cuando tuve una extraña epifanía. Me vi a mí mismo como un hombre mono de piel rosada, sentado ahí, ululando los ruidos que todos los primates tenemos en común. Siempre había sido un chimpancé y nunca me había dado cuenta. Qué curioso. Todavía estaba suspendido en una risa maníaca cuando oí una explosión gigante. Tenía los ojos cerrados, así que no sabía si la explosión era real o una alucinación. Pero no le di más vueltas. Lo siguiente que oí fue a mi amigo gritando, Mierda, ¿está bien? Me despierto. Abro los ojos. Oí un grito seguido de un gorgoteo. ¿Qué estaba pasando? Todo el mundo estaba de pie, mirando a mi amigo. Me tambalé hacia él y lo miré. Tenía la nariz destrozada y sangraba furiosamente, mientras daba vueltas con una mano sobre su ojo. Todos estábamos sentados mirándolo, sin saber qué hacer. Mientras tanto, mi otro amigo fue a por un puñado de toallas y hielo para la nariz y el ojo. Lo llevamos al hospital y le dijimos a la enfermera que se había resbalado en el baño y se había golpeado la cabeza contra el lavabo. Pasó la noche en el hospital y lo trataron durante cinco días por fractura de nariz, conmoción cerebral y fisura craneal. No estaba seguro de lo que le había pasado hasta que volví a recoger todo el equipo. No pude encontrar la parte del dispensador con la que se enrosca el bote. Examiné el dispensador y vi que los anillos donde se enrosca el bote estaban pelados. Lo que pasó fue que cuando fue a abrir el bote o envase, este estalló hacia atrás, lanzándolo volando hacia su cara, aplastándole la nariz y golpeándolo justo debajo de la ceja antes de aterrizar en el suelo, girando y silbando. El tipo tiene ahora la ceja izquierda ligeramente levantada y la nariz semicorvada. No pude expresarle cuánto sentía lo ocurrido. Acepté mi responsabilidad y lo ayudé a pagar las facturas médicas. Le expliqué que yo ya sabía que ese equipo tenía problemas de fugas y que debería haber tenido mucho más cuidado. Me dijo que no me preocupara. Él también había sido irresponsable al simplemente hacer oxido nitroso. Es un buen tipo. Más tarde, ese día, pedí un dispensador el doble de grande para evitar que esto vuelva a suceder. Mi consejo para usted. Si vas a consumir esto con un grupo grande de personas, asegúrate de que haya múltiples dispensadores. Cualquier otra cosa es demasiado arriesgada. La muerte por un cargador de óxido nitroso no es el camino a seguir. El reino de los cielos existe dentro de nosotros y a nuestro alrededor. No en edificios de madera o piedra. Si partes madera, allí estoy yo. Levanta una roca y allí estaré. Esto significa mucho para quien ha caminado en armonía con la tierra y el cielo. Para quien ha visto al gran espíritu brillar a través del sol y las estrellas y susurrar con el viento. Alguien que no necesita una iglesia para definir su fe. Que solo necesita las sencillas maravillas del mundo para conocer y amar a su Dios. La carne de Dios está aquí. En esta pradera solitaria, bajo un docel de estrellas brillantes y silenciosos mezquites. Aquí hay una sabiduría antigua y tácita. Una quietud que evoca asombro y reverencia en esta cansada alma mía. Quédate quieto y observa el mundo. Agarra la luz antes de que se desvanezca en la oscuridad eterna. Encuentra aquí tus propias respuestas. Hazte uno con mezcalito. Así fue como recorrimos el camino de tierra hacia el autodescubrimiento. Mi amigo y yo nos pusimos en camino, en el fétido año de Nuestro Señor de 2005. El viaje era para encontrar el místico y escurridizo cactus de peyote. Para los nativos, al menos para algunos de ellos, se considera la carne del gran espíritu. Una planta que pone a nuestros débiles espíritus humanos en sintonía con las vibraciones de una dimensión alternativa. Un canal de holgazanería hacia la verdad, la paz y el entendimiento. Es una vergüenza que algo tan hermoso haya sido prohibido. Arderán eternamente por ello. Pero de todos modos, como no podíamos comprar legalmente esta rara y excitante experiencia, nos adentramos en el desierto del suroeste de Texas, con la esperanza de que el peyote nos encontrara allí. Con nosotros llevábamos todos los suministros necesarios. Sacos de dormir, libros de meditación, cacerola, una gran bolsa de marihuana, mechero, pipa, papeles, tabaco para hacer, mucha agua, bocadillos de carne asada, limones y mentes abiertas. Hicimos autostop desde Austin hasta el condado de Zapata, donde comenzamos nuestro viaje. El sol era abrasador e impecable, pero el porro ayudaba a aliviar el dolor. El primer día no hubo suerte, así que nos acostamos, nos comimos un bocadillo, nos bebimos una botella de agua, fumamos un porro y nos dormimos. A la mañana siguiente me desperté temprano y decidí dar un paseo a paso ligero. Encontré un pequeño saliente y me senté en él, mirando hacia el este al sol naciente. Allí empecé a meditar profundamente y hablar en silencio con Dios. Le pedí que encontrara nuestra visión y nuestra verdad en este viaje, fuera cual fuera. Después de una hora de meditación y reflexión, empecé a regresar al campamento. He aquí que vi la carne de Dios. Una pequeña parcela de peyote perfectamente escondida bajo un gran arbusto de mezquite. Me arrodillé y me senté en silencio. Mi oración había sido escuchada. Entré alegremente en el campamento, desperté a mi amigo y lo sorprendí con seis botones de peyote recién tomados. Partimos medio bocadillo y nos pusimos a hervir agua al fuego. Troceamos el peyote y lo echamos con un poco de zumo de limón. Lo dejamos hervir, añadiendo agua de vez en cuando, durante unas dos horas y media o tres, jugando porros y charlando mientras esperábamos. Cuando jugamos que ya había cocido lo suficiente, lo sacamos y tamizamos los restos de porquería y nos quedó un líquido espeso, de color verde oscuro y aspecto viscoso. Nos lo tragamos y nos pusimos a prepararnos. Lo primero que aparece con el peyote son náuseas y malestar extremos. Es como si tuviera que sufrir dolor para encontrar el placer. Nada bueno de verdad viene sin un precio. Después de unos 20 o 30 minutos, vomité todo lo que pude. Qué asco, qué cosa más rancia. Pero merece la pena. Después de vomitar me sentí mucho mejor y decidí dar un pequeño paseo. Mi amigo todavía estaba en el proceso de vómitos, así que lo dejé detrás por un rato. Así empezó mi aventura. En un principio tenía una sensación inexplicable de unidad con todo lo que me rodeaba. Me deleitaba con cada ser vivo que veía y casi podía ver esa energía blanca y zumbante que impregnaba todas las formas de vida. Empezaron a aparecer animales salvajes que normalmente nunca vería. Y lo más interesante es que no parecían temerme en absoluto. Se acercaban a poca distancia y me miraban en silencio. Hablándome en un idioma que la humanidad ha olvidado cómo hablar. Todavía no sé si estas criaturas eran alucinaciones o realidad. Pero creo que eran reales. Tras una hora de caminata, volví al campamento, donde mi amigo estaba sentado al estilo indio y fumaba un gran bowl de tabaco de nuestra pipa de La Paz hecha a mano. Me senté a su lado y me pasó la pipa con seriedad. Acepté y nos sentamos en silencio durante un rato. Ambos juramos que aquel día nos comunicamos sin palabras. Al cabo de un tiempo volvimos a separarnos, convencidos de que cada persona debe encontrar su propia visión. Así que emprendimos la búsqueda de nuestra visión y descubrimos verdades sorprendentes sobre nosotros mismos que desconocíamos. En una gran llamarada de fuego, había un búfalo. Pero no era un búfalo cualquiera. Tenía cara de león y alas de águila. Su pelaje era tan blanco como la nieve recién caída y sus ojos ardían como brasas. Era lo más asombroso que vi en mi vida. Pero aún más asombroso fue que cuando nuestros ojos se cruzaron por un instante, vi todos mis errores y todos los errores de mis antepasados. Vi el camino hacia la justicia y el camino hacia el mal. Vi la luz y la oscuridad y supe que tenía el poder de elegir mi destino. Vi la verdad. La gran bestia giró y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Voló de vuelta a los cielos y a la tierra. Y de vuelta a todas las cosas grandes o pequeñas. Donde recibiría en paz para siempre. El resto de mi experiencia fue intrascendente. Y se me ha acabado el tiempo para escribir esto. Así que, debo terminar. Gracias. 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 Gracias.